A propósito de trenes, que es que contra los vagoneros, a partir de este lunes en el metro, un operativo para sacar a los vagoneros. Aseguran las autoridades que es un programa de cero tolerancia. Y que el mayor número de quejas de los usuarios es precisamente contra los bocineros dedicados a la venta de discos ilegales a alto volumen. Los operativos consistirán en no permitir el acceso de los bocineros a ninguna de las 195 estaciones de 12 líneas del metro. Pero en caso de que el vendedor logre entrar y sea sorprendido, será remitido de inmediato. En el operativo estará personal del área de seguridad, policía bancaria y trabajadores administrativos. Pues a ver si lo logran, era una plaga insoportable. Sí, 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 se tornaban cada vagón, iban uno tras otro, tras otro, tras otro. Y prácticamente la mitad eran bocineros, la otra mitad vendían jueguitos a desarmadores y cosas así. Lo curioso es que acaban de hacer un diagnóstico sobre las condiciones del metro y encontraron que hay desgaste en las vías, los trenes pues ya son muy viejos, no se les ha dado mantenimiento, falta de ventilación y varias cosas más. Y la primera medida que toman es quitar a los bocineros porque es en especial contra los que se van a ir. Pues quién sabe qué tanto remediará estos y tal vez son una lata muy grande, pero pues vamos, no son el principal problema para mejorar las condiciones del metro. ¡Vale, 10 pesos! Que esta es una curiosidad que tienen nuestros compañeros de producción, una grabación en vivo, de un vagón. Sí, pero no es curiosidad, todos los días es eso. Sí pasa a ser un problema grave porque no solo es la plaga de los que venden, el abuso que hacen de las instalaciones, sino que se están dando enfrentamientos entre la gente y los bocineros. Y ya es muy frecuente, el calor, la inseguridad, la tensión que tenemos todos, dispara. Y entonces enfrentamientos casi a diario con estos tipos, porque es infame. Te ponen una bocina que suena a 90 decibeles al lado de ti. Echaron a andar un plan para ofrecerles una especie de aprendizaje para desempeñarse en otras áreas. Y se les daba una pensión, pero no funcionó. No, no, pero decían ellos que no valía la pena que recibían más vendiendo discos pirata con ese modo. Sí, es cuando muchos nos quejamos que por qué a estas personas se les daban tantas ventajas, ¿no? Siendo que estaban de algún modo llevando una actividad, pues, ilegal, ¿no? O no contemplada dentro de las normas que deberían de seguir cualquier comerciante. Pero no, no, no estuvieron satisfechos. Incluso también se les iba a asignar, creo que una plaza o algo, para que ahí vendieran los que no quisieran entrar a aprender algún oficio o otro tipo de, pues, carrera o alternativa, ¿no? Para sobrevivir. Pero no, no les satisface lo mismo que ganan en el metro vendiendo discos que yéndose a un local dicen que no tienen las mismas ganancias. Es que es una variante del ambulantaje al final. Es decir, y aquí vamos a ver qué tan, qué tanta voluntad tiene el gobierno como para así ejercer la tolerancia cero en ese sentido o va a terminar siendo dos meses en que ya no vas a ver un vagonero o un bocinero y luego al tercer mes regresan, como ha sucedido, que no han podido tampoco erradicar el comercio ambulante fuera de las estaciones del metro o incluso dentro del metro. ¿Qué edad tiene?